Tras la polémica que se desató hace un par de meses por la supuesta infidelidad del productor Andrés Tobar a su esposa, la actriz Claudia Martín con la ex-RB de Maite Perroni, ahora se ha dado a conocer que ellos ya firmaron el divorcio. La pareja firmó su divorcio oficialmente hace más de 15 días, por lo que legalmente ya están separados. Según se mencionó, no se había dado a conocer esta noticia, debido a que ambos acordaron que iban a crear un acuerdo de confidencialidad, el cual impediría que tanto Andrés como Martín declararan algo al respecto. Sin embargo, este acuerdo probablemente no incluía al juez, a los testigos, o tal vez a quien haya estado caminando por ahí, o a los reporteros que incluso pudieron llegar al registro. Anteriormente, esta misma revista fue quien reveló la supuesta relación extramarital entre el productor Andrés Tobar y Maite Perroni. Un rumor que después aseguraron, fue divulgado por la propia Claudia Martín. Incluso se dio a conocer después una llamada donde los ex-esposos estaban hablando acerca de que el otro debería de decir la verdad. Posteriormente, Coco Stambuc, expareja de Maite Perroni, aclaró que su relación no terminó con la ex-RBD, porque supuestamente Maite tenía una relación con el productor. A través de una entrevista, Coco le mandó el siguiente mensaje a Maite. Nada, que Maite esté tranquila. Todos son m****as de la TV Notas. No hay que creer nada, ni lo de Maite ni lo mío. No es verdad. Todo es m****a de TV Notas. En la llamada que se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación, podíamos escuchar claramente como Claudia Martín confesaba que ella había sido quien le había filtrado esta noticia que no era cierta a la revista TV Notas. En ese audio podíamos escuchar lo siguiente. Andrés dijo, Yo necesito que desm****as todo el tema que me encontraste mensajes en el celular porque es m****a. A esto Claudia le respondió, No voy a salir a desm****a nada. El productor contestó, ¿Es verdad o es m****a? ¿Qué te cuesta decirlo? A lo que la actriz dijo, Es m****a, pero no tengo por qué hacerlo. Tu m****a hoy por hoy es, Yo soy tu esposa. Tu esposa no tiene trabajo. ¿Y quién sabe cuándo va a volver a trabajar? ¿Cómo vas a cerrar bien para que tu esposa de hoy por hoy esté tranquila? Que me ayudes económicamente. Después de tantos dimes y diretes entre la expareja, Guillermo Pous, el abogado de Maite Perroni, afirmó que la actriz sí presentaría una querella legal en contra de Martín. Esto por hablar mal de ella. Y haberle hecho mucho mal a su imagen pública. En primer lugar, el licenciado Pous aclaró que no existía ninguna tercera en discordia. Que jamás existió una relación de tres. Maite ya no se encontraba en ninguna relación sentimental con Coco. Y esto no era ningún impedimento para que ella tuviera otra relación. Por otra parte, también mencionó que Andrés Tobar ya no estaba en una relación con su exesposa. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.